Tu fe te ha salvado, Marcos capítulo 3. Y hoy quiero iniciar hablando sobre el hombre de la mano seca. Había un hombre el cual tenía la mano seca y era día de reposo. Jesús sabía que lo estaban vigilando, que tenían los ojos puestos en él para acusarle. Esperando que haga cualquier cosa mal para ellos señalarlo. Vamos a leer lo que dicen estos versículos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos tomaron consejo de los herodianos contra él para destruirle. Me encanta esta historia y es que nosotros muchas veces somos como los fariseos. Entendemos que hay un protocolo que se debe seguir y que de ninguna manera ese protocolo se puede romper. Era día de reposo, pero Jesús apelando a su corazón, a su humanidad, le dijo. Pero ven acá, no es lícito que uno haga el bien y que preserve la vida. Todos callaron. Sin embargo, Jesús sanó a aquel hombre. Y muchas ocasiones nosotros tenemos un programa, tenemos un guión de cómo deben hacerse las cosas. Y las cosas tienen que salir tal cual. Sin importar que afecte a otro hermano en la fe. Nosotros que estamos en estos días ejercitando nuestra fe para que nuestra fe en Jesús nos permita alcanzar salvación, debemos procurar que todo lo que nosotros hagamos tenga un norte y un enfoque. Y es hacer la voluntad de Dios. Dios, sí, Dios es un Dios de orden, pero a veces Él tiene que desordenar nuestro supuesto orden para establecer el orden de Él. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy, muy pendiente. Jesús iba haciendo milagros por todas partes y la multitud lo seguía. Y los espíritus inmundos, a ver, al ver, se postraban delante de Él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Que yo sepa que Jesús es el Hijo de Dios no es suficiente para alcanzar salvación. Porque aún los espíritus lo saben, los reconocen y los respetan. Es necesario que mi fe vaya más allá. Sin fe es imposible agradar a Dios. En este capítulo 3, vemos también la elección de los doce apóstoles. Y aquí en mi Biblia, que es la Biblia, una mujer conforme al corazón de Dios, habla un poco, algo muy breve sobre los apóstoles que te quiero leer. Un apóstol era alguien enviado. En el contexto del cristianismo, un apóstol era aquel a quien Jesús enviaba a predicar las buenas nuevas. Este término aparece inicialmente cuando Jesús envió a los doce discípulos a predicar, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo vemos en Mateo 10.7. Los apóstoles fueron señalados como el fundamento de la iglesia. Efesios 2.20 Y Pablo también se consideraba un apóstol de Jesucristo al señalar que no fueron los hombres quienes lo habían enviado a predicar el evangelio, sino el propio Jesús. Gálatas 1.1 Directo al corazón. ¿Quiénes son los mensajeros de Dios hoy? Eres tú. Si estás llevando el mensaje de Jesucristo a tu vecina, a tu lugar de trabajo y hasta lo último de la tierra, recuerda cuando escuchaste por primera vez las buenas nuevas del evangelio de Cristo. ¿A quién envió Dios para comunicarte el mensaje de salvación? Ahora bien, ¿cuál de las personas que conoces necesita escuchar de ti las buenas nuevas? Y repito esa pregunta, ¿cuál de las personas que conoces necesita escuchar de ti las buenas nuevas? Es tiempo de que tu fe no solamente te traiga salvación a ti, sino que traiga salvación a quienes están a tu alrededor. Tu fe te ha salvado.